Hello people, yo soy Beauty Maglis y en este momento les voy a explicar cómo poner mis pestañas, ok? Ya estamos listos solamente de poner pestañas y les voy a explicar cómo lo hago Y yo soy Beauty Maglis, uso mis pestañas de Valen13, que la consiguen en Instagram, ok? Su Instagram es Valen13maquillaje, ok? Y ahí está su número de teléfono Uso estas pestañas, ya están recortadas y ya las he usado varias veces y lo que hago es limpiarlas y las vuelvo a usar Primero rizo con mi rizadora mis pestañas, luego que las rizo le pongo ritmel a mis pestañas y luego procedo a pegar Yo uso esta peguita que es bastante buena, miren? Hair Bonding Glue Y la conseguí en Mercado Libre Aquí en Venezuela la conseguí en Mercado Libre, no sé si algunas tiendas de Instagram las tendrán Pero si la conseguí por Mercado Libre en ese tiempo fue muy económica Solamente para que por ella 69 bolívares, ahorita debe estar más costosa Y bueno, procedo a agarrar mis pestañas y a poner pega Bueno, y aquí estamos Si me perdono si no estoy muy bien enfocado, les voy a explicar La pestaña tiene una parte más corta como esta Y una más larga que es de este lado Ok? Esta parte está más larga y esta parte es más corta Entonces la parte más corta va a ser lagrimal En este caso, esta pestaña la voy a pegar Esta parte es más corta Por lo tanto va en este ojo Y la otra esquina es la parte más larga Entonces allí, yo no sé si ven bien Allí se ve que la parte más corta Déjenme enfocarle bien Déjenme agarrarlo con la pinza Ok? Entonces, la parte más corta Y la más larga, ok? Entonces voy a proceder a pegar A poner mi pega, ok? Les voy a explicar Les explico Agarro Ok? Agarro una cantidad de pega Y le pongo en toda la orilla Le voy a poner en toda la orilla Le pongo, ok? En toda la pestaña Voy a poner Y una vez que ya tiene Toda la pestaña Ok? Vamos a dejar que agarre un poquito de aire Y mientras tanto Yo voy a poner Mi Mientras tanto Yo voy a poner el ritmo Ok? En mis pestañas Una vez que haya aplicado suficiente ritmo No importa que me anche el ojo Después lo vamos a Quitar, ok? Miren? Ahora si Mi beauty Aquí tengo ya con pega Y voy a proceder a pegarla Y me fijo En ponerla en toda la orilla Ok? La suelto Y yo uso mayormente La pinza de Si, ok? Miren Miren, todo es cuestión de Tener su paciencia Porque realmente Esta es una De la parte Más difícil De maquillaje Ok? Entonces La uno Yo con la esquina De la De la pinza Y una vez que tengo Mis pestañas ya pegadas Yo agarro Rizador Perdón Y las aprieto Para que se unifiquen Ok? Bueno